Hola, soy Fernanda y en nuestra clase de pilates del día de hoy vamos a trabajar los aductores, así que vamos a sentir bien activados aquí, en la parte interna de nuestros muslos. Entonces vamos a comenzar, nos vamos a recostar sobre la colchoneta, vamos a dejar los brazos muy relajados, los pies bien firmes, la columna está relajada, al igual que la cabeza, estamos ahí, vamos a hacer una respiración profunda. Eso, siento muy bien mis apoyos nuevamente. Ok, con esa respiración profunda vamos a soltar el cuello, entonces con nuestra nariz vamos a dibujar círculos en el techo. Vamos a comenzar entonces a dibujar estos círculos, primero muy pequeñitos y vamos a ir ampliando ese círculo, cada vez más grande. La cabeza no se levanta del suelo, estamos ahí masajeando esa nuca y hacemos uno muy 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 grande y quedo, vamos reversa, bien grande, hacia el otro lado. Sin tensar el cuello, estamos soltando ahí nuestras cervicales, vamos achicando entonces nuestro círculo, cada vez más pequeño, más chiquitito, más pequeñito y quedo en el centro. Vamos entonces con nuestras escápulas, vamos a subir los brazos, ya los codos muy estirados, los deditos igual y vamos. Inhalo, despego los hombros, toco el techo y exhalo, apoyo. Inhalo, voy lejos y exhalo, apoyo. Aquí lo mismo, voy lo que más puedo, pero sin tensar el cuello, el cuello se mantiene ahí relajado. Ya vamos a sentir aquí cómo se separan las escápulas y cómo se acomodan en el suelo. Eso es. Siempre hacia el techo y los codos siempre estirados. Eso. Vamos, una última vez. Y quedo aquí. Atención, inhalo profundo y exhalo, dejo caer los brazos hacia atrás y vuelvo. Y exhalo, voy atrás y vuelvo. Eso es. Los hombros y las escápulas se quedaron ahí en el piso, no se vuelven a despegar. Ya aprovecho ese estiramiento. Una vez más. Y quedo ahí. Atención, inhalo profundo y ahora exhalo. Comienzo a abrir los brazos hacia los lados lejos. Me acerco lo que más pueda al suelo, pero sin tocar. Y vuelvo inhalando. Y exhalo, voy lejos. Voy a comenzar a sentir la gravedad en mis brazos. Y vuelvo inhalando. Cuidar aquí que los dos brazos vayan abriéndose al mismo tiempo. Y así al mismo tiempo vuelvo. Ya. Aquí la fuerza para volver lo voy a sentir acá adentro, en los bíceps que se activan. Inhalo y exhalo bajo los brazos. Vamos a ir entonces a la parte inferior. Voy a dejar caer las rodillas hacia afuera. Y vuelvo. Y exhalo, dejo caer. Inhalo, vuelvo. Vamos a ir soltando entonces la articulación de la cadera. Eso es. Vamos haciendo entonces ahí nuestras maripositas. Una última vez. Y quedo ahí. Voy a juntar los pies. Los voy a dejar ahí bien pegaditos. Me quedo en esa mariposa. Y vamos a hacer nuestro masaje lumbar. Acá. Recuerden que tenemos aquí un espacio. Entonces, el movimiento aquí es muy pequeñito. Contraigo. Desaparece esta curva. Y relajo. Y contrae. Y relajo. Ya. Vamos haciendo entonces ese masaje. Ya. Voy a sentir cómo se me activa ese piso pélvico. Ya. Vamos haciendo entonces ese movimiento al ritmo de la respiración. Una última vez. Y quedé ahí. Quedo ahí. Quedan las piernas. Subo los brazos. Y vamos a ir a nuestros abdominales. Entonces, inhalo profundo. Exhalo. Empuja el aire con los brazos. Entre el ombligo y comienzo a subir. Y vuelvo inhalando. Y exhalo. Empuja y subo. Y vuelvo inhalando. Vamos a ir entonces activando ese abdominal. Ya. Vamos a activar ese piso pélvico. Y aquí mucho cuidado que cuando voy al abdominal, las piernas se quedaron ahí. Ya. Que no se cierren. Ya. Se quedan ahí abajo. Imaginen que tienen una tacita de café recién servida en cada rodilla. Entonces, no pueden moverlas. Una última vez. Quedo. Bajo los brazos. Cierro las rodillas. Y voy. Inhalo profundo. Exhalo. Llevo una pierna a tablero. Llevo la otra. Voy a juntar las piernas. Ya. Voy a sentir el peso de las piernas sobre mi cadera. Ya. Cuidado con llevarlas muy adentro. Ahí. Una mesita. Y voy a ir con los pies. Flex y punta. Y flex y punta. Aquí el abdominal se mantiene activo. Ya. Bien firme. Me ayudo con los brazos. Y vamos soltando entonces esos tobillos. Vamos aquí. Una última vez. Quede. Atención. Inhalo profundo. Empujo con los brazos. Exhalo. Entro ombligo. Y voy a acercar los pies al piso. Y subo inhalando. Y exhalo. Inhalo. Vuelvo. No es necesario que toquen el piso. Hasta donde pueden llegar. Si es hasta ahí. Está bien. Lo importante es que después tengan la fuerza para volver. Una última vez. Quedo ahí. Atención. Se queda una pierna. Inhalo profundo. Y exhalo. Una sola se va a ir a abrir hacia afuera. Y subo. Inhalando. Y exhalo. Cae la otra. Y subo. Aquí igual. El abdominal bien activo. Las caderas están ahí bien firmes en el suelo. Ya. Mucho cuidado aquí. Que al abrir una pierna se lleve el resto del cuerpo. Ya. Voy a abrir hasta donde pueda. Aquí lo mismo. No importa si es pequeñito o amplio. Lo que ustedes puedan sin que el resto del cuerpo se modifique. Ok. Voy a hacer un pequeño descanso. Un suspiro. Y vuelvo. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Pero ahora con nuestras piernas ahí en diamante. Imaginen que son un escorpión. Y esta es la colita del escorpión. Entonces inhalo profundo. Y exhalo. Voy a ir a atacar con esa cola. Y vuelvo. Y exhalo. Afirmo abdominal. Voy a sentir los aductores y los glúteos activados. Y subo. Y voy lejos. Y subo. Ya. Hasta donde puedan. Sin soltar ahí la zona lumbar. Ya. Si duele la espalda. Es porque solté el ombligo. Y lo tengo que hacer más pequeñito. Aquí la espalda está muy relajada. Son los abdominales los que están trabajando. Vamos una última vez. Eso. Y cierro descanso. Ya. Voy a hacer pequeños círculos para soltar. Ya. Respiro profundo. Y apoyo los pies. Ya. Voy a abrir los brazos un poquito más afuera ahora. Y vamos a dejar caer las rodillas. Entonces dejo caer. Estiro la pierna de arriba. Y vuelvo inhalando. Y exhalo. Voy. Inhalo. Vuelvo. Ya. Que ahora sí las caderas se van a mover hacia un lado y hacia el otro. Pero los hombros se quedan en el suelo. Y la cabeza va a girar en sentido contrario. Ya. Vamos haciendo entonces ese masaje a la cadera. Eso es. Vamos a ir. Última vez. A cada lado. Y me quedo. Ok. Voy a volver con los brazos. Entonces al costado. Voy a estirar ahora una pierna al techo. Ahora sí. En puntita de pie. Muy larga. Ya. Este pie va a ser mi ancla y mis brazos también. Vamos a hacer círculos. Entonces. Inhalo. Exhalo. Bajo. Inhalo. Inhalo. Abro hacia afuera. Y subo. Y voy abajo. Exhalo. Inhalo. Abro y subo. Ya. Aquí. Importante. El ancla. No se mueve esta pierna. Está ahí bien firme. Quedo arriba. Atención. Vamos a ir a la reversa. Entonces. Ahora. Inhalo. Exhalo. Abro y bajo. Inhalo. Subo. Y aquí igual. Ancla firme. Sin que se lleve la cadera. La cadera está ahí firme. Si se les mueve la cadera es porque tienen que hacer el círculo más pequeñito. Eso. Y bajo. Bajo. Vamos con la otra pierna. Estiro. En puntita de pie. Primero vamos a ir hacia adentro. Entonces. Inhalo. Exhalo. Bajo. Inhalo. Abro. Subo. Vamos entonces haciendo nuestros círculos. Ya. Del tamaño que ustedes puedan hacer sin que el resto del cuerpo se modifique. Ya. El cuerpo ahí está quieto. La cadera está firme. El abdominal está activado. Vamos a ir una última vez. Quedo arriba. Vamos reversa. Ahora hacia afuera. Inhalo profundo. Y ahora exhalo. Abro y bajo. Inhalo. Subo. Ya. Vamos haciendo nuestra reversa. Eso es. Me ayudo con los brazos que van empujando al piso. Una última vez. Ok. Atención. Vamos entonces a subir las dos piernas. Y vamos a rotarlas un poquito hacia afuera. Ya. En puntita de pie. Cuidado con ir muy adelante. Ya. Las piernas ahí sobre la cadera. Ya. Entonces ahora. Y voy abriendo. Inhalo. Hasta donde pueda. Talón. Exhalo. Junto. Y punta. Abro. Hasta donde yo pueda. Voy a sentir esa rotación. Talón. Y aquí por la fuerza de los adoptores. Subo. Punta afuera. Talón. Junto. Y aquí lo mismo que los brazos. Los dos pies van al mismo tiempo. Que no vaya uno antes que el otro. Vuelvo. Una última vez. Junto. Y doblo las piernas. Las deslizo. Subo los brazos. Me quedo ahí dos respiraciones profundas. Una vez más. Eso es. Cruzo una pierna sobre la otra. El brazo. Y giro. Y nos vamos ahora a acomodar boca abajo. Ya. Entonces me vuelvo a acomodar en el centro de la colchoneta. Vamos a ir a trabajar boca abajo. Ya. Nos vamos a acomodar. Ya. Esta vez vamos a dejar las manos cerca de sus orejas. Ya. O cerca de los hombros. Como a ustedes les sea más cómodo. Ya. Los codos van a ir arriba. Entonces inhalo profundo. Y exhalo entre el ombligo. Y voy a estirar los brazos. Y voy a subir a un cisne. Y bajo inhalando. Y exhalo entre el ombligo. Y eso me hace subir lejos. Y bajo inhalando. Ya. Muy importante. La mirada sigue el movimiento. Ya. Sin tensar el cuello. Y vuelvo. Voy nuevamente. Aquí. Tengo que sentir que me estoy estirando. No que me estoy apretando. Me alargo. Y vuelvo una última vez. Y como estoy tan larga. Ya. Los hombros no están aquí tensos. Estoy ahí. Muy larga. Listo para una foto. Y bajo. Voy a subir. Ahora sí que última vez. Y voy a apoyar ahora los codos. Ya. Aquí va a quedar un triángulo. Y aquí es muy importante que yo no estoy así suelta. Ya. Yo estoy igual de estirada que en el cisne. El ombligo está dentro. No está tocando el piso. Está despegado. La mirada se queda en las manos. Y vamos a hacer nuestras pataditas. Ok. Entonces voy a ir. Talón y punta y estiro lejos. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo talón. Inhalo punta y exhalo. Y aquí quienes puedan. Mientras más estirado lejos se despega sutilmente la pierna del piso. Ya. De tan larga que estoy. Una última vez. Lejos. Ok. Me voy a acostar. Los brazos y la cabeza van a quedar como a ustedes más le acomode. Ya. Vamos a trabajar ahora solamente con las piernas. Ya. Entonces voy a separar las piernas a lo ancho de la colchoneta. Ya. Van a estar un poquito rotadas hacia afuera. Entonces inhalo. Exhalo. Subo las piernas y voy. Lo mismo que antes. Es. Junto talón. Abro y bajo. Ya. Aquí la respiración tiene que ser bien profunda. Entonces inhalo profundo. Exhalo. Subo. Exhalo. Junto. Inhalo. Abro. Inhalo. Bajo. Y exhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Y voy. Talón junto. Punta separo. Y bajo. Y subo. Talón. Abro. Bajo. Vamos nuevamente. Vamos a sentir muy activado aquí los glúteos. Y vamos a seguir sintiendo nuestros aductores. y bajo. Suficiente. Vuelvo a juntar las piernas. Y me voy atrás a un caracol. Y me quedo ahí en el caracol. Ya. Muy alargada. Un suspiro profundo. Y así mismo en el caracol voy a ir caminando hacia afuera. Voy a llegar a mi máximo. Y me quedo ahí dos suspiros. Otro más. Y me voy en el caracol hacia el otro lado. Lejos. Busco mi máximo. Y cuando llego ahí dos suspiros. Regreso al centro. Un suspiro más. Eso es. Y estamos listas entonces. Ahora para acomodarnos hacia nuestros laterales. Ya. Entonces nos vamos a acomodar en nuestros laterales. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra alineación. Ya. Oreja, hombro, cadera, rodilla y pies en una misma línea. Nuestra ancla. Ya sea mano estirada o con puño. Como ustedes se sientan cómodos. Y sienten acá abajo su cintura. Ya. Tiene que pasar ahí una hormiga acá abajo. Ok. Para tener mayor equilibrio. Vamos a llevar las piernas a la esquina de la colchoneta. Ok. Vamos a hacer nuestros lifts. Para eso vamos a tener que rotar un poquito la pierna hacia afuera. Y voy. Inhalo en punta. Lejos. Talón. Y exhalo bajo. Ya. Subo. Y ahora al bajar aquí voy a sentir la fuerza. Ya. Ahora estoy tan estirada que cuando subo la pierna no pierdo mi cintura de acá abajo. Ya. Esa cintura se mantiene ahí. Y la cadera no se mueve. Ya. No hace ningún balanceo extra. Vamos nuevamente. Y eso. Una última vez. Y bajo. Ok. Voy a volver con las piernas a la línea de mi columna. Y voy. Separo una pierna. La otra se junta. Y baja. Se arranca una pierna. La otra la persigue. Y bajan juntas. Ya. Ahora tienen que despegar la pierna hasta donde la otra pueda unirse. Ya. Si la levanto mucho la otra no va a alcanzar a llegar. Ya. Hasta ahí nomás. Y la otra se pega. Y bajan juntas. Entonces van a estar sintiendo aquí sus cinturas. Última. Quedo ahí. Ok. La pierna de arriba ahora se va a flectar. Vamos a hacer ahora los lift con la pierna de abajo. Ya lo hicimos con la pierna de arriba. Ya. Esta vez vamos a dejar solo la puntita del pie. Entonces subo y bajo. Sinal. Y exhalo. Y la pierna va derechito para arriba. Derechito para abajo. Ya. Que no haga movimientos extras. Y aquí lo mismo. Vamos a sentir la fuerza en los agustores. Una vez. Y de aquí para arriba. No pasa nada. Estamos muy relajadas. Muy estiradas. Vamos a ir. Una vez. Quedo. Ahora sí. Pierto las piernas. Ya. Aquí como si estuviese puntada. Vamos a hacer nuestras almejitas. En los agustores. Y voy. Separo. Y junto. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Voy a rotar esa cadera. Una vez más. Y quedo. Atención. Subo las piernas. Ahora vamos a hacer las almejitas. Aquí mismo. En los aires. Allá arriba. Lejos. Separo. Y vuelvo inhalando. Y exhalo. Abro. Inhalo. Vuelvo. Ya. Aquí voy a sentir activado aquí el glúteo. Ya. Que esas piernas no se caigan. Están ahí arriba. Ahora sí. Bajo. Estiro un brazo. Estiro el otro. Y vamos a hacer nuestras arañitas. Entonces esta arañita se aleja. Y vuelve. Pasa por mi techo. Y llego atrás lejos. Y regresa. Paso de largo. Y vuelve atrás. Aprovecho aquí este estiramiento. Y vuelvo. Y alargo aún más. Y vuelvo. Recuerden que las rodillas se quedan ahí. Que no se levanten. Lejos. Y vuelvo hasta aquí. Eso es. Y estamos listos. Vamos a ir ahora hacia el otro lado. Entonces lo primero es buscar nuestra alineación. Ya. Muy derechas. Sintiendo nuestra cintura. Ya. Y cuando estoy segura de mi alineación. Ahí recién llevo las piernas a la esquina de la colchoneta. Y lo primero era nuestro sleeve. Con la pierna de arriba. Entonces subo en punta lejos. Y exhalo bajo talón. Y voy lejos al techo. Y exhalo. Ya. Aquí. La pierna siempre va estirada. La rodilla nunca se va a doblar. Entonces si mi pierna solo llega hasta ahí. Estirada. Hasta ahí entonces. Ya. No por querer ir más arriba. Van a fletar esa rodilla. Ya. Siempre estirado. Cada una va a buscar su máxima amplitud. Ya. Eso es. Vamos sintiendo entonces aquí nuestro aductor. Nuestro glúteo se mantiene ahí activo. Vamos a ir una última vez. Queda abajo. Vuelvo a la línea de mi columna. Vuelvo a estar alineada. Y separo. Junto. Junto. Y bajo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Sigo inhalando. Y exhalo. Eso. Recuerden juntar sus piernas. Ya. Cuidado. Mucho cuidado aquí con esos pies chuecos. Ya. Piernas bien juntitas. Vamos a sentir esas cinturas. Y recuerden despegar. Hasta ahí. Ya. No se alejen más. Si se alejan más, no van a alcanzar a llegar con la otra pierna. Vamos a ir. Una última vez. Quedé. Ahora, la de arriba se dobla. La de abajo sigue estirada. Y hacemos nuestro lift. Subo. Y bajo. Bien estirada esa pierna. Ya. Vamos a ir a buscar el techo. Y aquí cuando subo, voy a sentir el aductor. Ya. Ahora, misma velocidad con que subo es con la que voy bajando. Ya. Sin golpear. Sin hacer esos golpes. Por querer subir. Ya. La pierna se va a despegar. Lo que ustedes puedan. Al ritmo de su respiración. Vamos a ir por el último. Ok. Y ahora descanso. Doble esas rodillas. Ya. Pego mis pies. Y vamos haciendo entonces nuestras almejitas. Ya. Voy. Separo. Y junto. Separo. Y junto. Y junto. Y junto. Vamos a hacer nuestras últimas piernas. Dos. Almejitas a tierra. Y ahora vamos a hacer nuestras almejitas en el aire. Y voy. Separo. Y junto. Ya. Aquí el glúteo atrás bien activo. Ya. Sin que se vayan desmayando esas piernas. Esas piernas se quedaron ahí arriba congeladas. Vamos abriendo entonces estas almejitas. Vamos a hacer el último. Junto. Y bajo. Dejo las piernas entonces ahí. Estiro los brazos. Ya. La cabeza siempre va a ir en el piso rodando. Entonces alejo. Y voy atrás. Y mi mirada va a seguir la mano en todo el camino. Bueno. Ya. Los hombros se quedan en el piso. Eso. Y ya vuelvo. Y ahora alejo. Apoyo los hombros. Hasta atrás. Aprovecho el estiramiento. Y vuelvo. Ok. Estamos listas entonces con nuestras laterales. Nos vamos a sentar. Ya. Vamos a sentir muy bien nuestros glúteos aquí. Firmes en el piso. Espalda estirada. Alargamos las piernas. Y vamos a rotar hacia afuera. Entonces vamos a dejarlos tal vez en el piso. Y voy a rotar hacia afuera. Y vuelvo. Y voy afuera. Y vuelvo. Las manos pueden ir a los lados. O en la cintura. Como les sea más cómodo. Ya. Y aquí importante que es desde la cadera donde yo voy abriendo. Y cierro. Ya. No solo los pies. Toda la pierna la que va a girar. Hacia afuera. Y hacia adentro. Ya. Vamos entonces ahí. Y nuestro ombligo adentro para no derretirnos. Ya. Bien arriba. Me están tirando del pelo. Esa es la sensación. Ya. Y voy a quedar hacia afuera. Y ahora bien firme el ombligo. Doblo rodillas. Y estiro talón. Y doblo rodillas. Y estiro talón. Mucho cuidado aquí con doblar. Ya. Sigo alargada. Ahora si es muy difícil mantener esta posición. Podemos alejar un poquito los brazos. Sin soltar. Y estar como en una diagonal. Si es que es muy difícil. Ya. Pero aquí lo mismo. Sin relajar. Muy estirada. Vamos entonces a nuestras últimas mariposas. Y voy a quedar ahí. Con los pies pegaditos. Vuelvo a sentir ahí mis glúteas. Rodillas afuera. Abro los brazos. Entonces ahora. Inhalo hacia el techo. Y exhalo. Entro el ombligo. Redondito. Abrazo una pelota. Y vuelvo a abrir inhalando. Y exhalo. Voy lejos atrás. Inhalo. Vuelvo. Aquí lo mismo que al principio. El ombligo va atrás. Sin que se cierren las rodillas. Y abro. Y los hombros están relajados. Y al abrir voy hacia el techo. Cuidado con pasarse de largo hacia adelante. Voy nuevamente. Y abro. Atención. Redondito atrás. Ahora me estiro adelante. Y subo. Y abro. Y entonces. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y... Voy haciendo entonces. Grandes círculos. Soltando esa espalda. Y alargando. Lejos. Movimientos amplios. Vamos por los últimos. Ahora sí. El último. Lejos. Subo. Y... Abro. Ok. Vamos a asegurarnos de tener colchoneta atrás. Ya. Vamos a meter las manos por adentro. Ya. Y vamos a tomar nuestros pies. Ya. Vamos a estar aquí en equilibrio. Y solamente voy a rodar. Igual que en la peletita. Pero manteniéndome. Con las rodillas abiertas. Entonces. Espalda redondita. Y voy a rodar. Y vuelvo. Y ruedo. Y vuelvo. Ya. Vamos haciendo entonces. Nuestro masaje. Ahí en la espalda. Y activando esa abdominal. Para volver y quedar. Ya. Quienes ya tengan. Esto. Le vamos a incluir entonces. Tres aplausos con los pies. Si es muy difícil. Solo sigan rodando. Ya. Vamos a hacer entonces. Nuestra foca. Y. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos entonces ahí. Con nuestra foquita. Aplaudiendo ahí con los pies. Y la espalda siempre redondita. Ya. Recuerden que la espalda no se estira. Si se estira. Nos vamos a caer. Vamos por los últimos. Y. Quedo. Atención. Vamos a dejar una pierna delante de la otra. Y nos vamos a estirar. Lo más lejos que puedan. Sin levantar la colita. Quedan ahí dos suspiros. Van a sentir como se les alarga desde el glúteo. Y vuelvo. Cambio de pie. Voy con el otro pie adelante. Ok. Y me deslizo. Y ahora voy a sentir como se me alarga desde acá arriba. Desde la espalda. Hacia el glúteo. Y vuelvo. Vamos. Ok. Estamos listos entonces para ir a los cuatro apoyos. Vamos aquí. Vamos a buscar ahí nuestros cuatro apoyos. Hondo adentro. Espalda estirada. Y vamos a hacer igual que un perrito. Vamos a abrir hacia afuera. Igual que lo que hicimos cuando estábamos de espalda a la colchoneta. Ahora lo hacemos acá. Entonces vamos a tener las piernas un poquito más juntas. Y voy. Inhalo profundo. Y exhalo. Abre la pierna hacia afuera. Vuelvo a inhalar. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Y los brazos se mantienen estirados. Ya. Vamos a sentir la rotación de la cadera. Eso es. Una última vez. Y quedo. Voy con el otro. Inhalo profundo. Y exhalo. Abro. Inhalo. Vuelvo. Ya. Vamos ahí. Ahora la espalda se quedó. Cuidado. Cuidado con ir balanceándonos. También mucho cuidado con que se caiga la cadera. Ya. Solamente voy a abrir la pierna hacia el lado hasta donde yo pueda. Ya. Una última vez. Y quedo. Ok. Voy ahora a deslizar una pierna. Ya. Voy a apoyar los deditos. Y voy a abrir hacia afuera. Y vuelvo. Y abro. Y vuelvo. Entonces exhalo. Inhalo. Ya. Aquí lo mismo. El cuerpo está muy estirado. Nada se mueve. Más que la pierna. Eso. Último. Y vuelvo a apoyar. Entonces primero deslizo. Inhalo. Y exhalo. Voy abriendo. Y vuelvo inhalando. Y exhalo. Voy. Ya. Van a rotar la pierna hasta donde ustedes puedan. Ya. No es necesario que llegue hacia el lado. Si llegue hasta ahí. Hasta ahí. Ya. Cada una va a buscar su amplitud. Eso es. Vamos a ir por el último. Quedo. Eso. Vuelvo a apoyar las piernas a la venta de las caderas. Y relajamos haciendo nuestros gatos. Y entro. Y a largo estiro. Y lejos. Y voy adentro. Y aquí el ombligo queda. Y es el pecho el que se abre. Eso es. Gato enojado. Y el gato regalón. Una vez más. Una vez más. Ok. Voy a quedar ahí. Voy a levantar la cola del gato. Y voy a ir a buscar esa cola hacia un lado. Y busco la cola hacia el otro. Y giro. Siento la cintura al lado. Y siento mi otra cintura. Eso es. Entonces vamos con nuestra mirada. A buscar ahí la punta del pie. Eso es. Un lado y el otro. Al ritmo de la respiración. Ya. Quedo en el centro. Y bajo. Despego la otra cola del gato. Y voy a buscar afuera. Y voy a buscar hacia adentro. Y hacia afuera. Ya. Los brazos no se doblan. Ya los brazos están ahí. Quietos. Y es la cintura la que está trabajando. El último. Queda en el centro. Y ahora. El brazo va a entrar. Se va a deslizar. Voy a apoyar el hombro. Y estiro el brazo. Me quedo ahí. Dos suspiros. Vuelve el brazo. Vuelve el otro. Entonces la mano se desliza por dentro. Apoyo el hombro lejos. Y el otro brazo se estira. Y me quedo ahí. Una vez más. Y vuelvo. Ok. Apoyo los deditos en mi piso. Llevo mi peso atrás. Inhalo profundo. Y exhalo. Estiro. Y comienzo a subir por columna. Y lo último que llega. Es la cabeza. Ok. Nos va quedando entonces. Lo último. El trabajo de pie. Entonces vamos a dejar. Ahora los pies así como en una B. Piedes pingüinos. Ya. Vamos a rotar. Lo mismo que hicimos antes. Rotamos hacia afuera. Ya. Hasta donde podamos. Manitos en la cintura. Y solamente vamos a aflectar las rodillas. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Subo. Y exhalo. Abro. Y nada. Subo. Cuidar aquí que las rodillas vayan en la misma dirección de los pies. Ya. Que aquí voy bajando. Ya. Mucho cuidado con llevar el peso adelante. No es una sentadilla. Ya. Aquí estoy derechito. Mi cuerpo va hacia arriba. Y mis piernas van hacia abajo. Eso es. Vamos. Una última vez. Empujando el piso. Ok. Vamos a sentir nuestro equilibrio. Entonces traspaso el peso y abro. Y bajo. Inhalando. Paso el peso. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Eso es. Ya. Ya. La sensación es muy similar a lo que hemos hecho estando sobre la colchoneta. Ya. Solo que ahora le incorporamos el equilibrio. Inhalo. Vamos a ir con los últimos. Y quedo. Ahora así mismo como están los pies hacia afuera. Pero piernas separadas. Paso. Ya. Y hacemos lo mismo. Flexo. Y aquí con la fuerza de los aductores subo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Rodillas hacia los pies. Y subo. Ya. Aquí empujo el piso con los pies y voy subiendo. Y aquí las sensaciones que me tiran del pelo hacia arriba. Ya. Sin relajar. Una última vez. Quedo. Y ahora le incluyo. Arriba. Y empujo hacia afuera. Y vuelvo. Y empujo con el empeine hacia afuera. Vamos entonces haciendo este movimiento ahora. Ya recuerden el ombligo sigue escondido. Último. Quedo ahí. Ok. Vamos a cerrar ahora los pies en paralelos. Ya. Inhalo profundo. Exhalo. Bajo cabeza. Bajo hombros. Bajo cintura. Y llego abajo. Y allá abajo voy a intentar acercarme hacia una pierna. Un suspiro. Y ahora voy a ir a abrazar la otra pierna. Una vez más. Me acerco a la pierna. Cuidado con mover esas caderas. Las caderas están ahí. Me acerco a abrazar una pierna. Un suspiro en el lugar. Me acerco a la otra. Suspiro en el lugar. Quedo en el centro. Inhalo y exhalo. Voy subiendo. Lo último que llega es la cabeza. Ya. Voy a juntar con más en nuestras últimas respiraciones. Entonces, lo mismo que sentadas. Inhalo y exhalo. Redondito. Inhalo. Abro. Exhalo. Redondito. Y abro. Y redondito. Y lejos. Eso. Y ahora voy arriba. Lejos. Pecho al techo. Y al techo. Y al ombligo. Y al techo. Y al techo. Y al ombligo. 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 Suelto los brazos. Subo por columna. Miro hacia el infinito. Y voy a abrir mis costillas. Entonces, inhalo. Abro. Y exhalo. Entro. Inhalo. Abro. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Última vez. Siento las manos, brazos, hombros, piernas, cuello, sacudida completa, sacudida, sacudida y estamos listos con esta clase de hoy. Nos estaremos viendo en una próxima. ¡Suscríbete al canal!